Yo quiero decir, si puedo pedir, que aparte este fiel, este cáliz, ya no deseo su amargura, ahora quema, y yo he cambiado, y no sé, porque he empezado. Yo tenía fe cuando comencé, ahora estoy triste y cansado, mi camino de tres años, me parece que sonreina, y que más puede un hombre hacer. Si he de morir, que se cumpla todo lo que tú quieres de mí, deja que me odien, que me claven en su cruz. Yo quiero ver, yo quiero ver, mi Dios, yo quiero ver, yo quiero ver, mi Dios, quiero saber, quiero saber, Señor, quiero saber, quiero saber, Señor, Quiero decir, de morir, dime si es porque de ser mejor de lo que fui, dime si mi vida con la muerte de cumplir. Yo quiero ver, yo quiero ver, mi Dios, yo quiero ver, yo quiero ver, mi Dios, Quiero saber, quiero saber, Señor, con morir que voy a conseguir, al morir que voy a conseguir, Quiero saber, quiero saber, Señor, quiero saber, quiero saber, Señor, ¡Ah! ¿Por qué he de morir? ¿Por qué? Dime por qué quieres que me claven en su cruz Muéstrame el motivo, dame un poco de tu luz Di que no es inútil tu deseo y moriré Me enseñaste el cómo, el cuándo, pero no el por qué ¡Ah! Muy bien, yo moriré Pero, pero por favor, cuando muera Cuando muera, mírame, por favor Mira mi muerte ¡Ah! 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 Cuando comencé Ahora estoy triste y cansado Mis tres años ya son miles Porque entonces Tengo miedo de que ya Todo termine Dios, yo no empecé Fue en tu voluntad Dame el cáliz de amargura La basura ¡Rom! ¡Me mata! Pero pronto, pero pronto, 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 yo me voy a arrepentir Me Me ¡Gracias por ver el video!